Hola, soy el Dr. Nico Soto y este es tu canal de Medicina Integrativa. Mucho se habla sobre la vitamina B12, también llamada cobalamina, se encuentra en suplementos como cianocobalamina. El examen más específico para medir sus niveles en la sangre es medir la homocisteína. Se absorbe en el intestino unida a una molécula llamada factor intrínseco que se genera en tu estómago. Nico, pero no cacho ni una de lo que dijiste. Tranqui, tranqui, si ya viene la explicación. Esta vitamina funciona como materia prima para tu hígado en la desintoxicación y además ayuda a las glándulas suprarrenales al manejo del estrés. Su déficit produce muchas cosas. Me llegó el viejazo. Uy, no siento las piernas. Y puede verse disminuida por inflamación crónica o por un estrés constante y mantenido. Esta vitamina se absorbe en tu intestino gracias a las bacterias intestinales y estas bacterias tienen o tendrían la capacidad de producirla. Así es. Tú, como ser humano, tenías la capacidad de generar esta vitamina gracias a tus bacterias. Sin embargo, ahora vivimos en ciudades contaminadas, con mala alimentación. Es decir, tus bacterias ya no están tan buenas. Oigan, y además se dice que esta vitamina solo viene en productos de origen animal o carnes. Pero chiquillos, no es tan así. Y esta vitamina la generan las bacterias que están en el suelo. Y la vaquita que está comiendo pasto y tierra también la generaría dentro de su intestino. Sin embargo, ahora nuestros suelos no están tan buenos. Le faltan minerales, están con pesticidas. Y las vaquitas las alimentan ya no con pasto, sino con trigo y con soya. Es decir, los animales también perdieron la capacidad de generar esta vitamina B12. A los huevos y a los productos animales les colocan vitamina B12. Es por eso que se dice que tienen B12. Es como así, chiquillos, llegamos a que la mitad de la población mundial tiene déficit de esta vitamina. Y también es un mito que se puede encontrar en los champiñones, en la levadura nutricional o en la espirulina. De hecho, la vitamina B12 que viene en esta alga llamada espirulina inactiva la capacidad de tu cuerpo para absorber la real vitamina B12. Nada de esto sirve como fuente alimenticia. Sobre todo si eres vegetariano o vegano, se hace necesaria la suplementación. Anda a tu nutricionista o a tu médico. ¿Quedó todo claro? Sígueme en las redes sociales. Comenta abajo. Tu opinión es muy importante. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!